Número 13, Pedro Mora, excelente persona, excelente bollero también. Vamos a correrlos un poquito más por aquí. Vamos a ver Don Julio, los corremos un poquito. Claro, venga Don Julio. Número 13, paramos ahí con Don Julio. Don Pedro Mora forma parte de la recién fundada Asociación de Bolleros Ramonenses. Ya ellos legalmente están constituidos como asociación, Pedro es miembro y vamos a tener un grupo muy bueno en San Ramón organizando todas las actividades bolleras. Vean ustedes qué belleza, sardonegros igual, cachurrosquillos aquel y esto es un paile de tinta hacia atrás y otra bellísima carreta sartiseña sobre cajón. Muchas gracias Don Pedro y le deseo éxitos a usted y su grupo en esta nueva organización. Pedrito, ¿cómo ha visto el desfile? ¿Cómo ha visto la organización? ¿Cómo ha visto la atención? ¿Cómo ha visto para decirle a Concepción? Siga adelante. Es un placer, en realidad, para nosotros es un placer estar acá. Los que más o menos tenemos bueyes o nos gustan los bueyes, pues estamos aquí dando bien gracias a ustedes y en señal de agradecimiento, felicitar a la gente, perdón, la gente de Concepción por la invitación y rectificar lo que dice Don Julio. Las puertas de nuestra asociación ramonense están abiertas para cualquier persona que quiera incorporarse al grupo. Es un bien social, estamos apoyados bajo la ley de Orinidad. En la cual es un apoyo ya a nivel nacional y cultural. ¿Tendremos desfile de la próxima fiesta de Jan Román? Si no tenemos, lo hacemos. Bueno, si no tenemos, lo hacemos. Bueno, señores, ahí estaba hermoso. Ahí viene el número. No, ahí viene Roberto Fuerzo Majolito. Sí, exactamente. Don Julio, ahí los tienen. Bienísimo. Cacho Abierto. Igual, número 9. Saldo Alegro. Y Reina Villarobos. Ahora dice Concepción, el chino y el macho, según dice aquí. Ahí los tiene Don Julio. perfecto, igual un yuguito balona semi-landayuri ahora vamos a buscar una landayuri completo para que vean la diferencia una carreta interesante pintada a un solo color y de color negro para mí es única está muy bonita es bonita la yugura, ven ustedes alzados esos novillos antes de que se vayan ven ustedes que bonito, levantan la cabeza y la mantienen eso es una buena doma por el bollero muchas gracias, démosle ese aplauso bollero y ahí tenemos el 22 a don José Hernández Ramírez de Valtura de San Ramón don Julio yo yo le tengo a precio especial a esta familia a don José y sus hijas su señora, siempre están están en los desfiles y están como familia juntitos vean ustedes que bonita la yugura son unos moros una carreta muy antiguo me ofrecía tres mil pesos a don José no me la quiso vender vean ustedes que belleza y aquí va su hija y aquí va su hija María José hasta la señora ellos andan en familia en los desfiles gracias don José ese aplauso para ustedes su familia José José hija 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 don José aquí es que ahí tiene también con esos bollitos ahí don José don Julio si estamos viendo muy bonito también unos moros unos moritos muy encastados con la raza y vean un yugo rústico un yugo sin pintar sin pintar bellísimo y va escotero que significa que no lleva cabrera pase José un saludo especial y aquí viene un bollerito miren ahí viene el famoso oiga don Julio así porque si digo el nombre nadie lo sabe entonces el famoso siete plagas así es que bueno ya le quedan como cinco porque ahí tiene una ahí tiene no no perdón ya se me tira sigue siete plagas es el mismo aquí está con unos torneritos ahí está chiquito también don Julio ahí está con él es el que lo lleva ahí sigue el número 19 ya le digo Ángel Miguel Campos bueno ahí está fuerte las palas para el chiquito dice eso que lo lleva señores esto es lo que se llama el cambio generacional este va a seguir los pasos de su padre porque él está identificándose con los con los animales con los dueños con la tradición y seguimos Don Julio mire Oscar Villelobo ese kilo es el que te conoce porque vino aquí hace muchos años y dicen pero dicen que ya no y ahora se ha calmado bastante dicen y ahora es otra clase de perro ahí en la julio imagínese usted buen palo sale claro que sí mire usted viene este güeycito el güey izquierdo vean ustedes que está rumiando que les parece que significa eso que él viene tranquilo tiene confianza en su bollero él no viene estresado eso es un detalle muy interesante lindo los terneritos también es un sardo negro y un sardo rojo ¿cómo se siente en su segunda tierra? muy bien muy bien es igual que estar en casa es igual que estar en casa fuerte las panas para Óscar y para Nulfo para toda esa provincia que viene también ahí con esos terneritos que los conocí hace como un año no menos del año eran unos terneros veí a Óscar le daba le daba le daba don Julio chupón a uno de ellos vean ustedes cómo van ya en este momento no están capados todavía Nulfo no me dicen que no muy bien vean ustedes qué belleza animales no Chávez Aguilera Santiago San Ramón ahí tiene Julio qué belleza animales unos chotos preciosos casi muy muy bien muy parejos y esta carreta es fabricada por un ramonense Carmelo Varela un gran constructor de carreta así que tenemos doble razón para darle un aplauso a estos bolleros bien encachados ya que ve que sale con 90 mil alineados bueno tienen ahí allá en la carreta bueno voy a estirarme aquí en comercial porque también la persona está un poquito preocupada pero vamos a ver que ya me lleva aquí que no brilló él ahí que le vio ah pero uno el uno bueno señores don Julio escríbame esa chiquita yo le tenía el techo 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 casi se abrazó el techo y estoy admirando desde que llegaron estos son de la raza guiro atrasados por raza guiro pero tienen una ventaja una forma en que les salió los pueblos tan bonito cosa que no es frecuente en esa raza están muy muy bien ayuntados son animales de unos 5 a 6 años muy muy bonito que llamamos en mi caso maizuales pero no puede lo va a escribir de esa manera. Pues vamos a hablar de esa palabra también. Marquitos, también miembro de la asociación de Ollero Ramonense, ¿verdad? Es el presidente. Esta asociación es muy importante, es la primera en Costa Rica que se hace bajo esta nueva ley que protege el Ollero en Costa Rica y eso le va a dar a los Olleros la facultad de que muchas instituciones tengan la obligación de ayudar al Ollero. Así que Marquitos, les deseo que existan esa tarea. Cualquier ciudadano puede solicitar ser miembro de la asociación, todo lo que les guste el tema del Ollero. Mira, ahorita todo el mundo, ahorita todo el mundo. Le damos mucha gente que apoya. Bellicia de los animales, reza el drama. El drama es el marinal que se formó en los Estados Unidos a partir de razas ceguinas que vivieron de la isla. ¿Y ese es el barrio de los niños de color? No, ese es el barrio de los niños de color. No es como... Es el que está ahí con la asamoria, vamos a ver, vamos a ver. Me dice un muchacho, ahí lo fui hoy. También tengo una sugerencia para la comisión, no soy nadie para el cielo. Está muy bonito como el demasiado, porque me siento un poquito... Es un poquito estresado de ver que se debió haber cerrado para el vehículo allá, porque ahí casi pasa un percance y dicen, pero bueno, es una sugerencia para los buelleros. Una sugerencia y realmente pues espero que tal vez en otra... Es un platico de media hora o algo más, por ahí así, ¿verdad? Vamos a ver para que no vaya a pasar un percance. Bueno, ahí viene el buellero, más de aquí a San Ramón. Así que, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ahí vemos el buellero, el cambio moderacional, abuelo y nieto. Y nietos. Vean ustedes, como los talaretos, ahí viene el Eduardo Arias, el Bajo de la Paz. Vean ustedes, como los talaretos, los talaretos, desplazados con las razas lejeras. Igual, vean, lo van, muriando, talaretos, van con tiempo, ahí está el buellero. Un gusto saludar a los abuelos, también un miembro de la asociación de los niños. ¡Gracias! Bien, claro que sí. Santiago y Chávez, ¿cuántos tenemos por ahí que vamos a la Paz? ¿Aquí tienen que ver la gente? Bueno, ya oyeron ustedes, el 26 de julio, el 26 de febrero, en el Paz de la Paz. Ya lo saben, señora. Saludos, entonces. Ahí se va a llevar a Santiago y Chávez, en la Paz. Y tenemos también a Pablito Alfaro Juárez, torcero señores, torcero ya se presenta señores, fuerte de palo por los derechos también. Ya conocemos que son sardos negros, tenemos una carretita de jefalo, con la ventaja de que esta rueda es enteriza, no es como esas ruedas modernas, digamos así, que son de 16 piezas, esta es hecha de una sola pieza. Como les dije hace, por ahí en los años 30 va a ser un siglo que se dejaron de construir, así que una verdadera joya. Pase adelante, nuestro amigo, déjame un aplauso a ese bollero, para que vuelva. Bueno, y también tenemos de tercero a Esteban, Estebita Murillo Vargas, también tercero Esteban, ahí viene con los... Bueno, tercero con... Ahí vemos a Esteban, los arcos, ¿verdad que sí? Bueno, ahí tienen ustedes, don Julio, escríbeme esa carretita tan... es una carreta un poquito más baja, de buena bocina ahí también. Vamos a hablar primero del yugo, porque les prometí que apenas encontráramos un yugo Nandayure, se lo mostraba. Ahí lo tienen, vean ustedes. A ver, ¿cuál es, cuál es la ventaja de este yugo? Bueno, para el ganado cebuino, es porque con ese balón volado, se le acomoda muy fácilmente en la jiva, sobre todo para ganar un maizol. Quédate nuestro amigo, ahí, a ver, a ver, o cero. Nuestro amigo William Romero Maizol, y quiero decirles por dónde viene la palabra maizol. La primera, los animales de las razas ceguinas, de las razas de la India, que llegó a Costa Rica, era de una raza que se llamó, un grupo de razas que se llamó maizol. Estuve en Costa Rica unos tiempos años, la palabra que peleaban en el vida, no sirvieron para hoy y esto que eran contrados, pero nos quedó la palabra. No decimos maizol, sino le decimos maizol. Esa es la palabra tica. Muchas gracias por esa linda yunta, linda carreta, y estamos aprendiendo con nuestros jóvenes. Bueno, señores, si viene también de San Juan, el 23, viene Víctor Julio Carranza de San Juan, dice, con el euro y el dólar, casi nada, con el euro y el dólar, ahí tienen, Julio. Cualquier monedilla, sí. Cualquier monedilla, nada más ahí, el euro y el dólar. Y también tenemos, vamos con el 24, con Vera Rodríguez, de la Peña, del tercero, también, señores, ahí tienen, con esos, que hay tres velos hostigas. Claro, claro, unos chotitos, muy bonitos, venimos ustedes, bellísimos los animalitos, y por ser la última yunta y estar toda la familia aquí, vamos a cerrar este desfile al estilo de nuestros abuelos. Vamos a ver. Gracias por todo, señores, señores, y démosle un buen aplauso a sus bolleros, que se oigan, señores, a todos sus bolleros, a la comisión, a todos los que han cooperado, señores, de una manera u otra. Y a ustedes, muchas gracias, por ser un público tan culto, por haber saludado a los bolleros, y nos vemos en el año entrante. Y nos vemos en el año entrante, si Dios nos lo permite. Bueno, vamos a tirar, vamos a ver, también tenemos por aquí, don Julio, no ponga ahí, para que se despide ahora, y nada, ahorita, un momentico, don Julio, don Julio, póngalo ahí. Nada más que me dijeron que les ponga un comercial aquí, las melcochas de María, vienen desde donde don Pepe arriba, vienen repartiendo melcochas, nos dicen, y hay un premio para el carro mejor decorado. Así es que ya lo saben, señores. Don Julio, ha sido un placer para mí compartir con usted, y quiero escuchar las palabras suyas, don Julio. Bueno, pues para mí también compartir con usted siempre es un gusto, y sobre todo con un público como ustedes, tan culto, tan educado, tan identificado por nuestras costumbres y tradiciones. Ojalá siga siendo así, un pueblo tranquilo, un pueblo sin complicaciones sociales, así que Dios los bendiga a todos. Bueno, de mi parte, de mi parte también es un placer haber compartido con este pueblo de Concepción, por ahí estuve el domingo, por ahí te doy, ahí vamos a estar también con estas corridas, que si me olvidaba de Chile, primera y segunda semana de febrero estaremos aquí, compartiendo con ustedes, narrando con estas corriditas, si Dios quiere, así es que, por ahí me van a volver a tener, pues si alguien me quiere irme mucho, pues ahí vamos a volver, si Dios quiere. Buenas tardes, y para mí un placer que la comisión de Ollero, la comisión que nos Él que pueda estar en la comisión, que una semana pasada me haya invitado para mí compartir con usted, y aquí me dio María Paula, y entre pies, si ninguna billetera ha buscado un documento, señor Sánchez, ya. Marco Tulio, Martero, así es que, por ahí, aquí en su plato, podría ser también, no digo, no sé, tomate, María Paula, María Paula Dí, María Paula Dí, María Paula Dí, María Paula Dí. Es el que nos pierdo, el que nos escuchó, a más de ahí, el Manco Tulio Montero. Que se me pasen los niños. ¡Ya, no, no! ¡Mete a salir ahí! Es que te llevo un feliz regreso de los jugadores. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Bueno, se me olvidaba de seguirle al Toca. Un excelente sonido. Muchísimas gracias, Toca. Los huiles no tenemos nada malo. ¿Verdad que no los huiles, no? Mejor me caigo. Muchas gracias, compañeros. Gracias. Bueno, amigos, así es como se ha dado por concluida esta actividad del desfile Huelleros acá desde la comunidad de Concepción de San Ramón. Con este ambiente y este gran público que por acá se encuentra. Muchas gracias y hasta un nuevo video. Hasta la próxima. ¡Gracias!